El siguiente es un programa de opinión. La empresa no se responsabiliza por el contenido a emitirse a continuación. A partir de estos momentos, el departamento de prensa de El Canillita recibe sus denuncias, quejas, maltratos y desde cualquier punto recibimos los enlaces de nuestros corresponsales. El Canillita, programa de opinión, crítica alturada y apoyo social. El Canillita, una voz que lucha, una voz que se escucha en cadena de las tres más grandes empresas de comunicaciones. 92.5 FM, Turbomix AM 710 y Canal 19. Conectados al mundo vía internet en www.turbomix.com.pe. El Canillita, les brinda la bienvenida. La hora muy importante, por favor, Laura es Laura. Son las doce y cuarenta. Doce del día con cuarenta. ¿Con quién estamos en línea, por favor? Estamos con Camacho. Bien, me acaba de llamar la doctora, caramba que note la jueza que nosotros hemos hecho mención el día de ayer. Después de la una de la tarde, voy a... Ella dice que no ha firmado ni un documento, pero yo tengo el documento firmado por ella. A ver, va a ver cosas. Porque este tema... Turbomix. Hoy, siete de la noche, hay novedades en Cajabamba. El Canillita. Estamos con Víctor Camacho, Chotanoel, un reconocido amigo allá en Chota. Víctor Camacho, buenas tardes. Muy buenas tardes, mi querido amigo Bonifacio. Estoy a sus órdenes y un saludo a todos los Cajamarca. Sí, Víctor, el día de ayer hemos dado la not... Hemos rebotado la noticia sobre su paisano. Baja llegado porque él es de ya de Chota. Me refiero al doctor César Vázquez, hoy ministro de salud. Y es paisano porque vive en la región donde yo vivo también. Pero más cercano es a los chotanos. Ayer manifestaba que cómo se sentirán los chotanos y hay mucha gente que está buscando trabajo con título en mano, con maestría, con diplomados, por calles y plazas. Y nadie le hace caso porque no hay puesto de trabajo en el sector público. Pero ayer hemos dado a conocer a través de un reportaje nacional donde el ministro de salud, cuando él era asesor en el Congreso de la República de una parlamentaria, colocó a su señor esposa a trabajar allí y luego él pasó a ser ministro. La pregunta es, Víctor Camacho, tú como chotano, esta señora que fue desaforada del trabajo por no cumplir con sus labores, César Vázquez a su esposa lo ha recomendado para que trabaje en el mismo ministerio. ¿Cómo se sienten los chotanos, quienes buscamos, y no solamente los chotanos, todos los peruanos que buscamos trabajo y no encontramos? ¿Cuál es tu opinión, mi estimado Víctor Camacho? Mire, en primer lugar, usted me está prácticamente dando a conocer en este momento, habíamos desconocido sobre ese tema. Pero sinceramente, pues, si no cumple con todos los requisitos para ocupar un cargo, no es correcto, porque hay tantos profesionales que están buscando trabajo y no les dan. Entonces, esas cosas no debemos. No, aparte, aparte que cumpla o no cumpla, la pregunta es, Víctor, ¿cómo se siente usted y cómo se sienten los peruanos que buscamos trabajo? Pero es la esposa del ministro de Salud, es la esposa del ministro de Salud que le ha colocado una entidad del Estado. Dime, ¿acaso él no puede recomendar a uno de los ronderos, a un canillita, a una vendedora de papa para que le esté buscando trabajo y no buscar trabajo para la esposa que, digamos, que es su amiga y su esposa? ¿Cree que es correcto que el ministro esté buscando trabajo en el mismo Estado a su propia esposa? Mire, todos tenemos derecho de trabajar, pero en preferencia, cuando hay un cargo que representa al gobierno, tiene que, en primer lugar, cuidarse su dignidad, su amor, su moral, y tiene que preocuparse primero por la ciudadanía. Ya tiene un alto cargo de ministro, que tiene prácticamente un gobierno que no es gobierno, es un desgobierno que estamos viviendo en nuestro país. Pero sinceramente, todas estas cosas se están presentando en todo momento, no solo ministro, y eso ya prácticamente se van agarrados de moda, y eso no es correcto. Yo creo que uno, cuando ocupa un cargo, debe tener dignidad, debe tener moral, y tener, pues, una forma, una personalidad intachable. Y eso, cuando ocupa un cargo, debe salir por la puerta grande, y no salir a veces por la puerta chica. Eso es lo que, lo que nosotros nos preguntamos, fíjese que hay tres pacientes que son cajamarquinos. César Vázquez le prometió evacuar a una entidad de salud, ella está en silla de ruedas, nosotros vamos a presentar el caso en esta semana. Luego le hemos pedido apoyo a través de su secretaria, la señora Reina, muy preocupada, también ha abandonado. Hay muchos pacientes que no le están pidiendo un sol del sueldo de César Vázquez, le están pidiendo una obligación como ministro de salud. Por eso, esa es la pregunta, una persona inhumana, indolente, y que sea ministro, y que ahora se conozca, que se ha amargado porque lo despidieron a su esposa, y luego él, con el nivel que tiene y el cargo que tiene, le han contratado en una entidad donde él mismo trabaja. ¿Es vergonzoso o es satisfecho, como usted dice, que todo el mundo tiene derecho a trabajar? En todo caso, me traigo a mis cuatro mujeres acá y le exijo que le den trabajo en los municipios, ¿y eso sería así una escariosidad? Por supuesto, eso no es correcto. Ya está ocupando un cargo y debe dar la oportunidad a otras personas que lo necesitan. Es lo que cuando uno tiene su formación política, su formación profesional. Pero si lo ha hecho, pues yo pienso que tiene que reflexionar y corregirse. Corregirse, porque si no, miren, todo es un desgobierno, como repito, total. Estamos viviendo prácticamente, no una democracia, estamos viviendo prácticamente una dictadura. Ya hacen lo que quieren, y eso no es correcto. Yo creo que en este aspecto, él debe reflexionar, si usted dice que le han dado en otro cargo, en otro lugar, en otro institución, bueno, ya las instituciones verán, la autoridad gubernamental, que es la presidenta de la República, tiene que enterarse, porque ellos tienen su servicio de inteligencia, y quiere decir que está rodeado con autoridades. Y eso, yo creo que no es dable. No creo que me esté equivocando, salvo que estoy un poco mareado de tanto trabajo, pero... Lo noto a un Víctor Camacho un poco débil, tiene miedo a criticar a la autoridad... No, 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 algo así, mi estimado... Disculpe, yo no me caso con nadie en primer lugar. Pero lo veo un poco, no sé, como que... La verdad es que en este momento me ha sorprendido, porque no tengo conocimiento... Ah, no tiene. Si tuviera base y conocimiento, encantadísimo diera mi opinión, si es positiva o negativa. Pero usted sabe que Marco Bonifacio, antes de lanzar una noticia, no soy apasionado, ni tampoco soy ilusionista, solamente... Por eso, mire, en ese aspecto, yo voy a tratar de sacar algunos datos, y le daré la respuesta necesaria, porque si lo que usted me está hablando, para mí no es correcto. Bien, muchas gracias, don Víctor. Ya, gracias, don Víctor. Muchas gracias. Lo veo callado. Es como... Este me hace recordar al mayor paso. ¿Está bien el señor de Santa Cruz, por favor? Me hace recordar al mayor paso. Cuando al mayor paso, pues un oficial en retiro, no tenía chamba, ¿no? Por ahí tenía que cocinar, planchar, lavar, porque la esposa es muy... Es muy drástica. Y total que llamaba acá a este medio a opinar, ¡ay! Ese policía, ese oficial, la delincuencia, pasa la droga. Pero ahora como ya está como jefe de serenazgo, no chave, no chivo, y tiene miedo a contestar. ¿Por qué las personas cambiarán? No creo que don Víctor Camacho esté por ese horizonte. A ver, estamos con otro amigo de la provincia de Santa Cruz, quien hemos lanzado una noticia en el diario El Capo de la Noticia, que vamos a dar lectura en breve instantes, sobre el director de la UGEL, quien lideraría, ¿no? Así está la noticia con respecto a una banda de los borrachos y que esto ha sido un cuestionamiento firme y que ya la noticia recorrió el mundo porque una vez que salga en el canillita, una vez que salga en Aliado, que es el capo de la noticia, es a nivel mundial. Mi estimado amigo de Santa Cruz, los cruceños, a ver, ¿cuál es su opinión con respecto a esta noticia que ha recorrido el mundo, mi estimado amigo? Buenas tardes. Amigo Marco, un gusto y gracias por darnos la oportunidad. Yo creo que siempre veo las noticias y también comparto que tengan conocimiento la población cruceña. Hay muchas irregularidades, amigo Marco. Mire, yo también soy profesional, yo me he dado un examen para un concurso de una plaza a nivel nacional. Y mira, Marco, que lo que están haciendo es estropeando su gente del nuevo director, que solamente han sacado una plaza de innovación pedagógica y yo soy en segundo lugar porque yo soy crítico y algo de repente informamos al señor, quien es su representante, su jefe de este nuevo director, simplemente, hermano, han sacado una sola plaza en innovación pedagógica. Hacen lo que quieren aquí en Santa Cruz, los señores de la UGEL cambian, cambian a especialidades de innovación pedagógica, educación por el trabajo, hacen ellos lo que quieren. Y eso de los negociados, yo creo que, amigo Marco, ya esta es una lepra a nivel de todas las instituciones del Estado. Y eso es lo que se quiere dar, sus acomodos personales. Hace dos semanas fue la adjudicación de plazas, amigo Marco, y pobres docentes, que ellos también nos reclaman, se quedan callados por dieciocho horas, doce horas, quien se va a ir a trabajar tres, cuatro horas de viaje, amigo Marco, estropeando a los profesionales que hemos estudiado los cinco años en una universidad, en un instituto, estropeando por doce, catorce horas, dieciséis horas. Dígame, amigo Marco, ¿qué tipo de profesionales hay que van a ir por doce o veinticuatro horas? Yo creo que también quería comunicarme, amigo Marco, y hacer eso llamado, para que el señor de la región, de la red de Cajamarca, se manifieste y venga a evaluar. Porque hay un despilifarro totalmente de estos dineros, encerrándose como el señor que salió de la red Santa Cruz, prácticamente todos los negociados que ellos hacían, amigo Marco, y eso es lo que incomoda. Y ahora he visto las noticias, y hay muchos profesores que se callan, no quieren hablar, como dicen, no, sus borracheras a escondidas, acomodándose ya una plaza de escondidita para que le den al mejor amigo, al mejor posoro, o al mejor borracho, puede ser así. Pero esta noticia que ya recorrió el mundo, ¿no?, que está ya en el capo de la noticia, lo estamos viendo aquí en el informativo, el canillita, ¿cómo sería posible que este profesor, ¿cómo es que así le han denominado la banda a los borrachos? ¿Tienen todos sus amigos, se someten al alcohol, mi estimado? Bueno, amigo Marco, yo casi con el profesor, como profesionales que somos, trabajamos cada uno a su casa, y yo desconozco que de repente el profesor, digo, a veces paren en borracheros, sus aves de repente escondidas, le escucho comentarios que siempre hay, pero como le digo, amigo Marcos, yo de eso escapo, porque yo, gracias a Dios, me dedico a mi negocio, y me dedico a mi trabajo como docente, cumplo mis horas, y este año, esperando, tal vez salga una plaza, y lo que escuchar esos comentarios, amigo Marco, sí, se ha dado, y he escuchado muchos profesionales, profesores, que esos comentarios, y como le digo, eso, y yo solamente, hay que ser honestos, que todos libamos, en reuniones, ahora que está de moda las hunchas, las polladas, cuando hay actividades benéficas, pero eso no quiere decir, pues, que nos vamos a emborrachar hasta las patas, y someternos, o coludirnos con los actos de corrupción, mi estimado, hay que tener cuidado, y sobre todo una catadura, por el nivel, y el cargo que tiene este profesor, ¿no? ¿No te parece? Así es, amigo Marco, yo pido, ahí todavía la UGEL está frente a la fiscalía, pido a los señores fiscales, que se den su vuelta, a veces por el, por el, la unidad ejecutora de educación, para ver esas irregularidades, porque a veces, yo un día he ido dos veces, he ido a la UGEL, el director no está, está en servicio de comisión, le va a atender el, el jefe personal, el jefe personal, espérese un ratito, diez, diez minutos, media hora, una hora, y nunca me atenden, no, 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 cuál es su función de ellos, pero ya el capo de la noticia, ya está al aire, cuál es tu opinión con respecto a este diario, mi estimado, yo sería amigo, agradecer a los diarios, a ustedes como periodistas que siempre hablan la verdad, apoyan siempre con las gestiones de que no se levanten la plata del pueblo, y que por lo menos a los profesionales nos traten como deben tratarse, y eso es, debe ser un concurso transparente, como le vuelvo a decir, miren, en este concurso que hubo de nombramientos, he visto mucho de mis colegas, mis alumnos que han sido, ha sido una patraña totalmente en desacuerdo, que creo que usted también tuvo conocimiento, que el director de la DRE de Cajamarca se manifestó, que va a haber, dice que una investigación, se han nombrado sordos, ciegos, ojos, mancos, muchas cosas, con discapacidad para poder, poder nombrarse, usted dígame amigo Marcos, un discapacitado, que tengan esas falencias, y en una zona rural, cómo será el trabajo que puedan desempeñarse ante los alumnos del profesionalismo, un sordo tiene que utilizar audífonos, un ciego tiene que utilizar lentes, un cojo tiene que estar con muletos, y bueno, yo sí entiendo, pero algunos ha habido mucho negociado aquí, en la provincia de Santa Cruz, que han sacado esos certificados, bambeados, pagados por un galeno de acá de Santa Cruz, y sin embargo, ahora ya han sido nombrados, y ahora, venimos que ya no hay disque, no hay disque ya, horas para poder trabajar, en mi área de computación informática, porque el señor Milian, es un poco que reclama, ese se, nos gusta meterse en problemas, aquí hay que callarnos, creo que para que tengan trabajo, pero nosotros somos profesionales, que no solamente nos dedicamos al profesionalismo de ser profesores, también nos dedicamos a ser, y te felicito Marco una vez más, y ojalá tu periódico llegue acá a Santa Cruz, para poder repartir a nuestra gente, y tenga conocimiento de lo que está sucediendo en esa provincia de Santa Cruz. Muchas gracias, mi estimado, muchas gracias. Por cortesía de Santa Cruz, Santa Cruz, y la supuesta banda, los borrachos, vamos a una breve pausa comercial, y retorno con ustedes. Ya regresamos con el informativo más polémico, el Canillita. Continuamos con el informativo más polémico, el Canillita, del pueblo para el pueblo. Pareciera que el día de hoy, pareciera que el día de hoy, las mujeres, las mujeres, están que se ponen, no sé, al rojo vivo. Acabo de conversar, y lo digo públicamente, acabo de conversar con la doctora, Ida Rosel Walter Alba, minutos nada más. Le he atendido telefónicamente, ¿no? Y me dice, ya cuando, una vez lo puedo aceptar, pero que me digan cada vez, dos, tres veces, cuidadito, que le voy a mandar una carta. Marco Bonifacio, yo no me debo a las amenazas, y que comprendan las autoridades, que nadie es intocable, nadie es intocable, son servidores públicos, servidores del Estado. Ahora me llama otra mujercita, ¿no? Que piensa que, ya ves, y ya lo borro, lo ha borrado, el mensaje que me había enviado, le iba a dar lectura, le iba a dar lectura, es la secretaria, o la asistenta, no sé si ha estado haciendo práctica, con el doctor Miguel Ángel Carmona, que ya lo borro, le iba a dar lectura, ¿por qué no le tengo miedo? Ellos creen que porque son mujeres, ¿no? Y trabajan con Miguel Ángel Carmona, se van a tomar, por allí, ¿Marco Bonifacio va a tenerle miedo? No. Ahora, estoy manifestando, bueno, ya borró el mensaje, le iba a hacer lectura. El canillita. No sé, ¿por qué motivo lo habrá borrado el mensaje? Pero acababa de conversar con la doctora, que acá lo tengo al nombre, Ida Rosel Walter Alba. Jueza que ayer lo relacioné, de manera con dos documentos que yo tengo. Uno, donde la doctora, Ida Rosel Alba Walter, apertura, acepta, la solicitud, de prisión preliminar, ¿no? que requirió el doctor Miguel Ángel Carmona. Así es. Jamás he dicho, ¿sabes qué? Esa señora no lava ropa, no sabe cocinar, que, no, no puedo meterme allí porque es vida privada. Pero acá, las autoridades, así como la ley nos ampara, de felicitarlo, de halagarlo, y también criticarlo. El canichón. Y he manifestado que gran cantidad de fiscales deberían estar en su casa. Gran cantidad de jueces deben estar en su casa. Pero, cuando ya piensa que, Margo, que yo le he estado respondiendo bonito, ¿no? Y creo que han pedido mi número privado con engaño. Porque me dijeron, me han pedido su número a una encuesta a nivel mundial. Seguramente me van a preguntar cómo fue el carnaval, cómo es que compraron a un colaborador del capo de la noticia. Pensé que me iban a decir eso. No sale nada. No sale nada todavía, espérate hijo. ¿Ya? Pero, coincidentemente, me acaba de llamar la jueza, la jueza, de la doctora Ida Rosel Walter Alba. Y el día de ayer le dije, Turbo Mix, que tenemos que lanzarlo a luchar contra la corrupción, venga de donde venga. Bien dicho. Venga de donde venga. Y aquí nadie es intocable. Autoridades que están con su saco y corbata, con su medalla, también se la han ganado. Pero aquellos que tienen unas ínfulas de superioridad y te quieren amedrantar, no, pero le vamos a mandar una... Manten las cartas notariales. Manden. Acaba de borrar el mensaje una gran amiga y asistenta del doctor Miguel Ángel Carmona. Acaba de borrar el mensaje porque le iba a dar lectura. ¿Y por qué lo borró? Porque ahora entiendo dos cosas, dos casos emblemáticos en Cajabamba. Primero, la captura, la detención y el internamiento en el penal de ocho sujetos, dentro de ellos venezolanos y peruanos. Venezolanos y peruanos. Donde se le ha encontrado Dinamo. Armita, arma de fuego, seguimiento, etcétera. La pregunta es, lo que le he preguntado a la doctora Ida Rosel Walter Alba. De los ocho, siete lanzaron a la cárcel Turbo Mías. Y que resulta que acá tengo, voy a dar lectura, la hora muy importante, ¿tengo hora? Sí, tengo hora. Esa es la hora. Una de la tarde y doce. Voy a dar lectura lo que relacioné el día de ayer. Fíjese ustedes, con el oficio número ciento noventa dos mil veinticuatro, señor comisario de la Policía Nacional de Cajabamba, asunto, levantamiento de orden de captura. Tengo el bien de dirigirme a usted con la finalidad de saludarlo y a la vez solicitar tenga bien de registrar el levantamiento de orden de la captura imputada contra la persona de Elí Jesús Briseño Polo, cuyos generales de ley precisan que en este oficio disponiendo su inmediata libertad siempre y cuando no tenga mandato de detención emanado de autoridad competente. le acabo de preguntar a la doctora Ida Rosel Walter Alba, si se capturaron a ocho y se presume según la información que nos llega de Cajabamba que el hijo de la señora Silvia, Elí Jesús Briseño Polo, de los ocho a él nomás le dan la libertad El canillita ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Según la doctora Ida Rosel Walter Alba dice que ha encontrado un buen argumento un buen argumento para darle libertad y eso quisiera saberlo eso quisiera saberlo ¿Cuál es el argumento para que ella se haya inspirado o regocijado en los cánones legales para darle libertad de los ocho solamente a uno? Por otro lado he cuestionado el día de ayer y le he dado lectura también donde ella la misma disculpenme el tuteo donde la misma doctora el canillita este de los venezolanos y los peruanos es un caso de un trabajo policial muy exitoso ¿Ya? Y el otro caso que también es trabajo policial exitoso es donde la doctora y aquí felicito en parte donde ella de inmediatamente aceptó la solicitud del romántico Leo Dan del doctor Miguel Ángel Carmona su requerimiento de detención preliminar ella lo acata en menos que cante un gallo bien por ahí y cuando el día de ayer nos enteramos que me voy a una pausa comercial porque tras la pausa comercial voy a concluir y tengo que darle al menos una razón a la doctora Ida pero lo que no le voy a dar la razón es que ya pues te mando una carta te mando una carta la humildad y la verdad nosotros que no somos perfectos por cierto ya y ayer no más ya fuentes muy importantes es que la liberación de los dos policías en actividad sería por culpa del ministerio público y seguramente creo que va a llegar la oportunidad de decir el nombre de quien esta mujercita que no me cae nada bien y que ha trabajado con Carmona y que ha tomado con Carmona no me va a venir no pues Marco Bonifacio tras la pausa comercial porque voy a ahondar este tema porque ya el capo de la noticia está en circulación lo puede comprar en cualquier kiosco de venda de periódico una pausa y retorno ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo tengo otros documentos a ver lo que Turbo Mix Marco Bonifacio se ha agenciado por los por la noticia que ha recorrido Cajabamba y yo quiero de manera así caballero ¿no? según la doctora según la doctora Ida el que ha dado libertad o al que ha hecho caso al doctor Miguel Miguel Ángel Carmona es el doctor titular es el juez titular de la provincia de Chota el doctor Eli Palovino Vázquez y si acepta la doctora que es ella quien aceptó y fundamentó a través del requerimiento del fiscal aceptando la prisión preliminar y las prisiones preliminares tú lo puedes requerir el fiscal puede requerir tres días de prisión preliminar siete días a quince días ¿para qué? para que pueda buscar los argumentos legales las pruebas contundentes para poder solicitar la prisión preventiva según la información que me llega que me ha llegado hay que decirlo así ¿no? eh lo que me ha llegado es que la el juez en este caso hubiese sido la la doctora Ida pero me llega la información que la libertad que le dieran a estos dos policías a estos dos policías es por el cese es por el cese ¿no? eh de la la ampliación preliminar que debió de solicitar el ministerio público turbo pero fíjense lo que hay algo ¿ah? el domingo le dieron libertad no sé si ya me pueden poner la fotografía de los dos de los cuatro policías cuatro policías en actividad cuatro policías en actividad ya no estamos convirtiendo como si fuera Lima en Lima agente de la diviá agente de terrorismo agente de inteligencia de crimen que han integrado banda de organizaciones criminales dentro de la extorsión y el sicariato el canillita y Cajamarca fíjese debo de agradecer al general Calla que no lo conozco todavía al comandante Silva que está en Cajabamba que ahora quiere recuperar todos sus errores que ha cometido ¿no? pero un trabajo impecable y este trabajo impecable se habría venido abajo porque el ministerio público no solicitó la ampliación de la detención preliminar el canillita hoy a las siete de la noche ya todos están chuponeándome hoy siete de la noche no va a ser Marco Bonifacio sino el doctor Eli medio 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 este doctor Eli Palomino Vásquez siete de la noche atención a los huachiturros se sabrá siete de la noche si este juez Eli Palomino aprueba la detención preliminar solicitada por el ministerio público y aquí viene lo que yo decía ayer pensaba la disculpa del caso a la doctora Aida pensaba que ella porque ella apertó ella confirma la detención preliminar pero no fue ella quien dio la libertad por el supuesto cese de la de la solicitud de la prisión preliminar turbomix la pregunta del millón si hoy siete de la noche manejo dos hipótesis siete de la noche el doctor Eli Palomino Vásquez dice aprobado la prisión preventiva pero si el mismo juez le dio libertad el día domingo a los dos policías que se entregaron sin celular todo como un angelito policías en actividad si hoy se determina la prisión preventiva la pregunta es ustedes creen que los policías van a decir me voy a se van a entregar no se van a entregar es por ello que exhorto al señor general que posiblemente ya la centrada y la salida de la región de Cajamarca ya estén bajo control para que por primera vez en la historia de Cajamarca si tengo que decir el canillita por primera vez en la historia de Cajamarca la policía nacional del Perú ha capturado y está investigando y está pidiendo la captura de policías que ha sido puesto en libertad el día domingo a dos sujetos uno que había abandonado su trabajo así como lo escuchan ustedes que recientemente el día de hoy a través del servicio de inteligencia que Marco Bonifacio maneja Marco Bonifacio maneja un servicio de inteligencia yo le adiestro los capacito hoy recientemente el fiscal militar de Cajamarca recién se ha percatado de que hay policías que han hecho abandono de trabajo hay policías que saben que están le pueden mandar a la cárcel han pedido vacaciones el canillita la pregunta es señor general estarán ya bajo el panorama de inteligencia cerrado las los ingresos y la salida de Cajamarca para que estos policías en actividad puedan purgar condena como lo hace cuando chapan y un fiscal cuando el policía le dice capturado a un sujeto que ha robado de un iphone ven a la cárcel ocho meses pero ahora es la primera vez en la historia que yo conozco acá en mi región de Cajamarca que este general calla que no está callando mucho pero se tiene que al menos conocer a nivel mundial que hay una gran intención un gran cariño para recuperar la imagen el honor y el respeto de la institución tutelar del estado como es policía nacional del perú el canillita primera vez en la historia porque otras veces le han hecho escapar la misma policía pareciera que el general calla y el comandante de silva y el comandante talco talco no sé que están poniéndole alma corazón y vida y quiero llegar a la conclusión doctora Ida Rosel Walter Alba comprenda usted que jamás habrá una intención a través de este director de este programa informativo el canillita y cuyo aliado es el capo de la noticia jamás será nunca existirá una intención de meterse en la vida privada de ninguna autoridad claro que no ninguna persona natural tampoco como lo viene haciendo la ex compañera asesora ayudante del doctor Miguel Ángel Carmona que habrían tomado a venir a amenazarme y lo ha borrado de inmediato turbomix lo ha borrado de inmediato ¿por qué? porque estoy chocando con su jefe que a mí que miércoles me interesa doctora Ida Rosel Walter Alba la mil disculpas de repente por haberla relacionado que usted habría sido la autora de la libertad de los dos policías en actividad pero sí voy a investigarle con respecto a lo que usted ha resuelto de dejar en libertad a Elí Jesús Briseño Polo uno de los ocho que suerte dijo Carpeta capturan a ocho de una supuesta banda criminal mando a siete pero al hijo de la señora Silvia lo dejo en libertad ¿cuál es el argumento? tendrá que hacerlo la doctora Edith Alvarado pero por otro lado viene la responsabilidad de este medio y aquí como le dije a la doctora le he enviado los dos documentos en que me he basado para hacer público mi crítica con los servidores públicos El Canillita y que me gustaría que el doctor Percy Ornalión presidente del Poder Judicial autorice autorice a la doctora ir a Rosel Walter Alba para que mañana porque mañana es el día miércoles que de todos los miércoles el puñete el guante o el zarpazo jurídico del Canillita mañana hora y media porque mañana también vamos a tratar lo que ya está en el titular pon el la foto gordito el titular del capo de la noticia Turbo Mix mientras otros sacan un muy muy quiso comerse un camarón no, ahí está el titular fíjese Edith Alvarado jefa del autoridad nacional de control Cajamarca investigará o protegerá a la sala civil allí quien está el doctor Juan Carlos está el doctor Camacho que era juez allá en San Marcos y que seguramente extraña el doctor Camacho está extrañando que una de las fiscales le pueda enviar algunas acusaciones algunos requerimientos porque el doctor Camacho mucho le gusta trabajar con algunas fiscales no estoy diciendo nada malo pero mañana este tema Edith Alvarado investigará o protegerá a estos tres magistrados y por qué la interrogante el por qué porque la doctora Edith Alvarado envió un documento un informe a la autoridad nacional de control para que el juez César Salaberry jueza allá en Cajabamba también lo suspendieran por tres cuatro meses desconociendo la doctora Edith Alvarado que sus asesores que trabajan ya este doctor era reincidente no creo que la doctora Edith Alvarado también me vaya a amar y me diga tienes que corregirte porque te voy a mandar una carta notarial pues así me encaracho una vez más y luego la amiga la ayudante del doctor Miguel Ángel Carmona que ha borrado su mensaje porque se le iba a hacer público porque esto ya me cansó una cosa es la amistad una cosa es el reconocimiento a las autoridades y otra cosa que te quieran manipular no es así por qué creen ustedes que Marco Bonifacio con mi 40 centímetros que mido viva feliz porque no me debo a ninguna autoridad doctora Ida Rosel Walter Alba Turbomix ya tiene usted le he hecho llegar los documentos hágame usted llegar el argumento de la libertad que diera usted de los ocho capturados de una supuesta banda criminal solamente mandó a la cárcel 7 y a uno lo dejó libre quiero saber su argumento también mil disculpas doctora Ida Rosel Walter Alba pero este es un programa de un corte periodístico donde busca justicia busca justicia mientras que otros diarios que ponen los cuñados periodistas ahora trabajan con Roger Guevara un loco que se hace pasar como reportero nacional ahora pone familiar a trabajar en las entidades de los gobiernos para callarse la boca loro gordo y que dicen los titulares de Marco Bonifacho van a saber nuestra pausa comercial ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo bien en parte he rescatado el mensaje de la ayudante de la amiga y se ha filtrado con el vendedor de perros no lo discuto yo tampoco turbomix el caso han pensado que iba a callar yo para terminar el primer con respecto a la doctora Ida a la doctora Ida Rosel Walter Alba quien ella al parecer estos documentos algún documento sería truqueado no por Marco Bonifacio sino que es del mismo de la misma institución y el doctor Eli Palomino tiene un reto importante porque él es juez superior o no juez nombrado creo en Chota y ha llegado para ver ese caso va a estar pendiente ahora vamos con la con la lectura turbomix de los titulares que está en el capo de la noticia puedes ponerlo ahí la foto del diario por favor bueno ahí le hemos sacado con el baile del pato al señor Roger Guevara que no no sabe bailar pero ni con rum rum ¿no? se acabó el carnaval y ahora por fin se tienen que poner a trabajar ya se acabó el carnaval ¿qué van a decir? no que también tiene que estar en un chá chiché miércoles ahí ¿no? acá en uno de todos los que me deseen que Dios se lo pueda multiplicar quisieron callarnos quitándonos a alguien que se cree importante el que es irreemplazable y que él es sabelotodo y que él bueno ¿no? nadie es indispensable en esta vida y le dije si Dios me ilumina tendré que salir salir al aire y el capo de la noticia ya está en los kioscos y hemos sido drásticos acá con la doctora Edith Alvarado para que sepa que el informe que conocimos con César Salaverri no sé si habría sido ella o sus asesores de su equipo que ya tiene le estarían dando la mano madre exige justicia por su menor hija víctima de tocamientos endebidas por su docente este profesor está en la clandestinidad y todavía está en acusaciones no hay una determinación por parte del ministerio público director del augel de santa cruz lideraría red de corrupción llamado los borrachos y acá hay otro de otro juez y este va a ser la siguiente la siguiente portada juez mixto de Bolívar la libertad y su secretario maltratarían a usuario y retrasaría a DRE de procesos judiciales ¿de quién es? ¿de quién estamos hablando? del ex policía ex seguridad del doctor Fernando Bazán juez superior ex abogado de Fernando Bazán superior me refiero al juez Juan Percy Carmona Salcedo juez super numerario que en cualquier momento en menos que cante un gallo deben de votar destituirlo del poder judicial este juez quien ha sido denunciado y la prueba lo tenemos nosotros la prueba lo tengo yo bien dicho porque el denunciante es el mismo presidente de defensa del distrito de Bolívar provincia de San Miguel que también que también me va a llamar el este juez ¿no? su amigo compadre de Chota ahijado compadre de Fernando Bazán y piensa porque Fernando Bazán es un juez superior y yo lo voy a tener miedo jamás claro que no así que en la próxima portada tendrá que salir lo anuncio ya lo anuncio va a salir en medio Fernando Bazán con dos alas supuestamente protegiendo a sus dos hijados ¿quiénes son sus dos hijados? el juez el juez también supernumerario que estuvo en Cajabá en en Contumasá ahora la han traído a Cajamarca turbomía así está el poder judicial y muchos de ellos dicen oye pero Fernando Bazán ya pues cuando me toca me toca cuando me quieran sentenciar y meter a la cárcel me metan a la cárcel bien dicho porque yo siempre voy a pedir ¿por qué los cuellos los de cuello y corbata no purgan condena todo tiene que ser lo que roban un celular lo que se mete en una casa que no lo estoy defendiendo no lo estoy justificando pero es hora es momento que las cárceles también estén llenos de funcionarios públicos turbomix y este juez fíjese Miguel este juez Juan Persi Carmona Saucedo es compadre ha sido su abogado de Fernando Bazán ¿y dónde está el tema? que Fernando Bazán ha firmado dando es uno de los tres miembros del jurado calificador para aprobar y que se contraten los jueces la pregunta es la ley el reglamento lo dice muy claramente pero Fernando Bazán ha puesto su rúbrica pues mi compadre ha sido mi guardaespalda que sea juez el otro tú también la popular la carnera tú también quiero que sea juez ese contrato es lícito el canillita así que es el próximo titular y lo estoy avanzando no va a ser que la carnera o Carmona me va a decir te mando acá tu número por favor como no como no no hay orden que me dé que dé en mi número entonces le voy a decir que yo soy jugador de Alianza Lima y quiero contratarlo a Marco Bonifacio y así consigue mi número porque mi número lo han conseguido porque yo no basta que lo tengo yo Turbo Mix mis hijos nadie más puede tener mi número pero me han llamado bien dicho se han hecho pasar como unos encuestadores y luego para que vengan a decirme ¿sabes qué? esta cosa es así ha borrado el mensaje de la amiga la ayudante del fiscal Miguel Ángel Carmona yo reitero le he hablado con documento la doctora Ida le he hecho llegar los documentos ella dice que han puesto su nombre y ella no es la que firma y son firmas digitales ella dice que no se tendrá que investigar pero yo me baso a mis pruebas Turbo Mix ahora no sé si me pueden poner en pantalla bien dicho y que me porque yo soy muy directo el hecho que nuestra amiga nuestra trabajadora Lisette ahora ya esté en la pantalla haciendo sus reyes con barco bonifacio y diciendo ¿sabes qué? ahora yo soy la odiada y tantas cosas no le dan ningún derecho un ratito no le dan ningún derecho porque me acaba de informar Wilson Martos que le he hecho que me corte una foto y muy horondamente ha dicho denle a señor Marcos que me pase una hora antes a caramba Turbo Mix ¿no? ¿no? las cosas no son así a ver tengo una llamada de un juez por favor tengo una llamada de un juez no creo que sea ayudante de Joaquín Ramírez pero acá sale Ramírez un juez quien me dice oye ¿no le tienes miedo a los dos jueces que han sido su guardaespalda porque en la carrera también ha sido policía? ¡Santo Dios! sí, sí, sí ha sido policía y me dice y son compadres yo me remito a los momentos que tengo pero el tal Ramírez me ha llamado por ejemplo yo no tengo miedo entonces ¡ah, oh! ah, y que la señorita Lizette ha dicho que yo le mande un si quiere exportar la foto una hora antes ¡ay, ay, ay! Turbo Mix amigos oyentes y televidentes por primera vez en la historia cajamarquina y espero que sigan esas líneas General Calla esos cuatro efectivos policías en actividad uno de ellos el Rambo está preso está detenido en estos momentos hoy siete de la noche ¿me pueden poner la foto por favor? ¿o no me pueden poner la foto? a ver eh ahí está cuatro policías en actividad tuvieron con orden de captura con una una captura preliminar que supuestamente el Ministerio Público todavía voy a corroborar el nombre no pidió a tiempo la ampliación de la detención preliminar por ello que eh se entregaron los dos efectivos pero hoy a las siete de la noche hoy siete de la noche el juez titular de la provincia de Chota que ha tenido que reemplazar porque están de vacaciones aún dará su veredicto siete de la noche si estos cuatro policías en actividad cuatro policías en actividad pueden ir a la cárcel primera vez en la historia siempre lo he pedido y hay que limpiar la casa policial hay que limpiar la casa policial ¿por qué lo sacan el ¿por qué lo sacan la foto? ahí está déjala ahí nada más no tengan miedo ustedes ahí está cuatro efectivos policiales la pregunta del millón es porque dos de ellos ya se presentaron el día domingo y ya gozan de una libertad no es porque sean inocentes no es porque sean inocentes sino por el cese de la prisión preliminar y la pregunta del millón es si el juez el doctor Eli Palomino Vázquez hoy confirma la solicitud de la prisión preventiva ¿creen que ellos van a estar sentaditos en el parque ya captúrenme ojo uno de ellos el policía Fernández estuvo ausente escondido por más de seis días y no ha actuado la fiscalía militar salvo que hoy día mi servicio de inteligencia se percató que el fiscal militar ya tomó cartas en el asunto y cuando uno de esos efectivos ha abandonado trabajo o no se ha presentado al servicio inspectoría también tiene que trabajar de la mano porque el cariño el amor que le está poniendo el general alcaia con el comandante silva no puedes botarlo al tacho como si fuera cualquier cosa no puede vamos a una pausa adígame por favor una pausa por cortesía de elicet la estrellada del partido aprista quien ahora para servir quiere que le pase una hora de anticipación nos vamos a una pausa comercial y retorno con usted ya regresamos con el informativo más polémico el canillita continuamos con el informativo más polémico el canillita del pueblo para el pueblo se unen dos firmas auspiciadoras para este programa informativo el canillita de lo cual también uno de ellos es suedro de unos de los efectivos policiales me refiero a los subalternos la disculpa del caso pero es un policía quien me dice bueno no lo conozco quien es el policía pero me llama el suedro que posiblemente los primeros días de marzo ya inicie su publicidad aquí en este programa y me dice que su hija lo ha llamado y dile a tu amigo al canalla pues que también felicita a los suboficiales y si pues también la disculpa un fuerte aplauso con mucho moral para todos los efectivos policiales que están en ese horizonte digno digno y me gustaría voy a coordinar con con mi gente para que el doctor Percy Orna pueda ceder una entrevista pero mañana anuncio fíjense lo que va a suceder mañana mañana viene uno de los que conforma el expediente que hemos cuestionado en primera instancia donde se trata de la del expediente número quinientos doce dos mil veinte turbomix quinientos doce dos mil veinte mañana en el horario del del puñete del guante el zarpazo jurídico vamos a tratarlo este caso y me están confirmando que den que uno de los afectados o integrantes de este expediente quinientos doce va a estar aquí en los estudios y me comenta lo que han repartido el periódico el día de hoy en horas de la mañana que en el poder judicial le han dejado ciento cincuenta ejemplares para que lo repartan en todos los despachos tanto en el capañán como en girón comercio y si la doctora Edith Alvarado se siente aludida creo que no porque le estamos dando trabajo puede venir acá a los estudios acá yo no tengo whisky acá yo no tengo café acá yo no tengo sanguchitos no puedo decir el estado y que pague el estado yo pago la mía ya pero fíjese que a pesar que el vocal ponente hizo ver que no había demostrado las razones para pedir la nulidad y decir expresamente que los argumentos del apelante no convencen al colegiado este emitió la resolución de vista la causa número setenta y dos dos mil veintitrés de fecha veintisiete de diciembre la misma que fue notificada recién el dieciséis de febrero del año dos mil veinticuatro es decir más de sesenta días después de la vista de la causa en la que resolvieron declarar fundado el recurso y no la resolución de archivo de esta división fundada mentada sobre texto de que no habría existido negligencia en la parte demandante cuando turcomix expresamente lo mencionó en su defensa legal o sea si el doctor si el doctor si el doctor ha tenido ha sido el ponente hecho la yo tengo el audio yo tengo el audio mañana la van a ver completo porque tengo una hora y media mañana una hora y media y le dije acá hacemos nosotros los comentarios y toda esta noticia con respecto a estos tres magistrados está basada en documentos y no solamente queda allí sino el audio de la audiencia ya donde el mismo ponente reconoce porque habían hecho mención de que uno de los integrantes de en este proceso había estado enfermo y nunca presentó documento y nunca presentó los argumentos legales y eso solamente lo van a ver en el informativo el canillita mañana doce y treinta uno de ellos quien vendrá el demandante o el demandado me gustaría que esté aquí el doctor el ponente el doctor Díaz o me gustaría que esté la doctora Edith Alvarado que a través de una opinión jurídica sepan una vez más que ahora nuestra visión está en los jueces y fiscales porque hay mucha gente que está purgando condena sin tener sentencia alguna ya llevan 15 años y no hay sentencia ¿no? y la cárcel no solamente es para los pobres esperemos que en esta semana también ya no siga la protección hacia el doctor Miguel Ángel Carmona porque él en su borrachera el video que hemos hecho público él estaba de turno o estaba en horario de trabajo ¿quién estaría protegiendo? ¿quién sería su padrino? eso lo van a saber solamente a través del informativo del canita gracias señor sin más preámbulo diciendo una vez más a la doctora Linda por favor la doctora Ida Rosel Walter Alba que la intención nunca es manciar el honor de nadie pero sí estamos sujetos y obligados con documentos a criticar las resoluciones y el actuar de los servidores públicos porque ustedes su buen sueldo que tienen sale de nuestro lomo duela a quien le duela seguirá vigente el canita el aliado el capo de la noticia y sobre todo con aquellos que se quieren se quieren creer o hacen creer a las autoridades que son o sea los insuperables cuando al final son de la misma nivel de de un loco que anda mostrando dinero que dice que Joaquín Ramírez le da dinero ¿quién es ese loco? usted lo conoce está en esa prensa desnutrida no es porque tengan flaco y tengan de hambre sino que así lo cataloga el mismo autor quien pone plata en mesa en ese grupo diciendo que es plata de Joaquín Ramírez así trabajarán no lo sabemos o salvo que sean como los cuñados o los concuñados no sé mañana el miércoles horario del puñete guante o el zarpazo jurídico del canita buenas tardes hasta mañana hemos cumplido otra jornada informativa el equipo de prensa de el canillita en defensa de los sagrados intereses de nuestro pueblo sale en busca de la noticia en cualquier momento nuestros enlaces desde el mismo lugar de los hechos sugerencias quejas y reclamos en Girón Miguel Iglesias 483 489 o vía internet en ventas turbomix.com.pe el canillita hasta nuestro próximo programa gracias por su sintonía